¿Qué? ¿Qué? Me tengo nervioso Aaaaaa Hola ¿Qué? ¿Ve? 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 Hola pedacitos de kimchi ¿Yo soy Diana? Yo soy Gisela Yo soy Daniel Nosotros somos Double Trouble en Corea Estamos en el mercado de Gwangjang, en coreano, Gwangjang-si-jang, que es un mercado muy antiguo de Seul, como 100 años o más. Aquí hay muchas comidas tradicionales y sobre todo, street food. Vamos a probarlo todo. Ya llegamos al pasillo de las comidas. Vamos a ver todo y después vamos a comer. Aquí hay de todo, de street food de Corea. ¿Cuál es tu favorita? Ah, mi favorito es topoqui, es un dejo. El mío también, sí. El mío es topoqui y el dejo. Y podemos hacer un buen equipo. Aquí hay muchos cerdos. Todas las partes del cerdo venden aquí. Padas, cabezas, cola. Este tipo de comida, se llama Bú, es un marisco. Ah, ok. Esta es la comida que se llama Chotkash. Los mariscos saltados y fermentados. ¿Eso es marisco también? Es egg. Egg. Ah, ok. Huevo de... Tiburón. ¿Tiburón? Sí. Bueno. Esto es Chotkash de huevos de tiburón. Yo he probado esos. Pequeñitos. Sí, pero eran más chiquitos. Estaba bueno. ¿Quieren ustedes probar Bindetok? ¿Aquí? Vamos. Vamos a probar Bindetok. Estamos sentados en un restaurante de Bindetok, pero había mucha gente abajo, por eso tuvimos que subir hasta ese piso. Vamos a comer Bindetok y con eso se sabe muy bien el Macaulí, un licor muy tradicional de Corea. ¿Ale le gustan las cosas tradicionales? Salud. 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 Pero este es un poco fuerte. No sé por qué. No me acostumbró nada. Queremos la olla y la señora que viene a inspeccionarla. Ya trajeron el Bindetok. Pues no se ve tan sospechoso. Hotcake salad. Vamos a probar. ¿Está listo? Sí. Sí. Lo comemos. ¡Hombre! ¿No hay salsa verde? No quiero salsa verde. Hemos terminado en el lugar número uno. ¿Te gustó? Sí, me gustó, pero con salsa verde sería mejor. Exacto. Y el próximo que es. Hola, gris. ¿Piel de cerdo? Sí. En México también lo tenemos y se llama suerito. Hola. 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 ¿Otro es el cine? Sí, me gusta. Le arreglamos todo. Sí. Sí. ¿Saben que este es kimbap? Sí. Pero aquí se vende kimbap de drogas. ¿Drogas? Le pregunté por qué se llama suerito. Ella me dijo que salsa es como droga. Ah, ¿por qué es adictivo? Ah, ¿y por eso se llama así? Ah, me asustó señora. La señora ya se quedó dormida de que la aburrieron. Entonces pedimos topoqui. ¿Topoqui? Sí, es un D. ¿O qué es un D? Sí. Sí. Órale, ya la despertó a la señora. Los topoquis normalmente son como tamaño de dedo de persona, pero es que es como de dedos de Shrek. Mira, gigante. Aquí está el gigante, mira, es como Texas, todo es más grande. Es una de las grandes, es enorme. Sí, aquí es muy grande. Nunca lo había visto tan grande. Es enorme. ¿Por qué hablas español? Cuando tenía 16 años, yo vi una película española que se llama Mala Educación. Yo era menor de edad, pero la vi. ¡Qué atrevido! Me gustó mucho. Y me puse a interesarme por la cultura española y también la cultura de la mitad latina. Y decidí aprender español en la universidad. Me dijeron que sabes mucho de Latinoamérica. No sé nada. Nunca he ido a América Latina, pero me gusta. Como la salsa, samba y tango, todo tipo de baile. ¿Bailas? ¿Sabes bailar? Un poquito. El equipo Zunde ya está listo para degustar. Su delicioso Zunde. ¡Qué rico! El olor es fantástico. El equipo Zunde es el equipo de otro color. Miren, pedacitos de kimchi. Resulta que estas son todas las partes del cerdo. Enseñanos. Delicioso. Esto es hígado. Ajá. Esto es riñón. Riñón. Y esto es pulmón. Pulmón. Y esto es el Zunde. El Zunde. Todo, insisto, se ve delicioso. Deberían estar aquí para probarlo. La última batalla de Daniel con su comida callejera. ¿10,000? 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Este cuesta como 2,000 y el Zunde cuesta como 3,000, ¿no? No, creo que te está engañando. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ah, 7. 3. Uy, a la próxima debemos preguntar antes de que la señora nos quiera robar. Yo creo que nos robó. Seamos honestos. Es un de ve que pisamos. Es un de ve que pisamos. Ella me dijo que es caro. ¿Por qué es caro? Ya terminamos. Terminamos. Y estamos muy llenos. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿De top? Pues de top de top. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Nos divertimos mucho. Vamos a comer cuando regreses. Sí, yo regreso en 21 de octubre. Con ella no puedo comer nada. Es que Daniel se va a ir a España. Así que todos los pedacitos de kimchi que están en España ya saben. Ahí se los encargamos. Veanlo bien. Ok. Si lo ven en la calle, díganle. Daniel. ¡DANIEL! 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 Y yo disfruté mucho también. Acuérdense de suscribirse a la canada. Denle like al video y compártanlo con todos sus amigos. Y ya saben que nos pueden seguir en Facebook. En Twitter. Y en Instagram. Eso es todo por el día de hoy. Y a él en España. A él lo buscan en España. Yo voy a caminar al Camino de Santiago. Esperemos que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. Ok. Adiós. Adiós. ¡Nyaa! Adiós. Adiós también es fan de la YG Family. Sí, por eso nos cae mejor. Somos amigos. Sí. Ya somos amigos. Ahora nuestra amistad es real. ¿Ya se te quito la pena? Sí. Ya estás en costura. Ah, ¿ya ven? Sí, ya me he acostumbrado ya. Ya vamos a beber. ¡Adiós! Adiós. Adiós.